Fábulo Ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Oh 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 Canto celestial, es tan singular, que te hace cambiar lo que estaba mal. Canto celestial, es tan singular, que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol, surge la ilusión, fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón. Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón. Sol. Oh, bella y bestiazón. Sol. 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 Sol.